Pero pocos sabemos amar Tallería y relojería Las Tres Princesas A 50 años de servicio, le informa de su cambio de domicilio Tercera Norte Poniente, número 145, Colonia Terán Teléfono 612-0664 Donde muy pronto, le estaremos atendiendo con mantenimiento y reparación de joyas, alhajas y relojes de las más distinguidas marcas Joyería y relojería Las Tres Princesas Una tradición Péndulo de Chiapas, todo un estilo de informar La verdad de la noticia Basados en información, mostrando las cosas tal cual son Ciudad Municipales Cultura Deportes Sociales Espectáculos Línea roja Columna y más Péndulo de Chiapas, lo que a ti te interesa cuidando lo que decimos Todo un estilo de informar www.pendulodechiapas.com Todo un estado Histórico Per excited Corazón La O Ciama Que Clear Su Quer Aquas radar Por Le sed Sur Pe ¡Suscríbete al canal! De Chiapas para el Mundo, en Péndulo Radio, del Corporativo Péndulo de Chiapas. Siguen los problemas en el municipio de Chenaló. Son tres las personas que perdieron la vida. Una de ellas es una menor. Los maestros reciben apoyo hoy, si quiere usted simple, pero finalmente apoyo de padres de familia en varios municipios. En algunos de ellos hubo bloqueo. En otro, tomas de presidencia. Y en la capital Tux de Gutiérrez, única y exclusivamente marcha pacífica. Que los maestros que fueron cesados, que como le había informado con toda oportunidad, que eran los del área administrativa, tomaron las instalaciones de la Subsecretaría de Educación Federalizada. Dicen, nos corren cuando trabajamos. Entonces nos vamos y tomamos la oficina. A ver si así nos reinstalan. No hay actividad en la Secretaría de Educación Federalizada. Tampoco habrá en la Secretaría de Educación y en otras dependencias. Todo es a favor del Magisterio. Del CENTE como de la CENTE. Organizaciones civiles y sociales empiezan a aportar no solamente dinero en efectivo, sino también medicamentos y alimentos para los maestros. No están solos, dicen. Padres de familia aseguran. Ya estuvo bueno de bla, bla, bla. Vamos a acabar con Manuel Velasco Cuello. El gobierno está a nuestra izquierda. Está casi en frente. Vamos a quemarlo junto con quienes estén dentro. En tanto, en tanto que la ciudad sostiene que van por la cabeza del gobernador de Chiapas. ¿Qué tal, señoras y señores? Bien llegados a este sistema de información donde juntos usted y nosotros estaremos tomándole el pulso a Chiapas. Desde Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado, en la frontera sur entre México y Guatemala. Bien, vamos rápidamente. Primero con mi compañero Cristian Castellanos, que nos tiene el reporte de la Secretaría en cuanto a estas actividades. Que he dicho sea de paso. Pues algunas son benéficas. En otras hace falta un poquito de atención. Pero no por la policía, sino por la denuncia misma. Así que voy rápidamente con este reporte policíaco que nos trae Cristian Castellanos como todos los días para usted. Mi estimado Cristian, adelante si eres tan amable, por favor. Cristian, adelante. Carlos, muy buenas tardes. Trabajando permanentemente para mejorar el sistema penitenciario en Chiapas, Jorge Luis Yavenabarca, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, gestiona una capacitación en materia de derechos humanos para el personal operativo y administrativo. En este sentido, Yavenabarca detalló que se busca capacitar al personal que a diario está en contacto con la población interna, desde médicos, custodios, cocineros, limpieza, secretarias y demás funcionarios que integran el sistema penitenciario de Chiapas. Por ello dijo, los talleres implementados se realizan con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quienes de manera permanente establecen una presencia amplia y sistematizada de nuestro personal en los centros de reclusión del Estado, mediante una estrecha unión con el objetivo de coadyuvar en la prevención, identificación, disuasión y disminución de las violaciones a los derechos humanos. Actualmente, 234 elementos operativos del CERS número 14 de Cintalapa, El Amate, son los formados en el tema de atención a personas en estado de reclusión y derechos humanos, con un total de seis horas diarias. Al respecto, el responsable de la seguridad en la entidad resaltó que con la actual administración encabezada por el gobernador Manuel Velasco Cuello, se trabaja para hacer de las prisiones verdaderos centros de tratamiento integral para la reinserción social, salvaguardando de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. Finalmente, recalco, debemos de conocer bien los derechos humanos, tener conocimiento necesario para que no se excedan en sus funciones, para que se respete a la dignidad de toda persona que se encuentra privada de su libertad, tiene que ser respetado. La Constitución nos lo exige, nos lo marca, toda normatividad, el sistema penitenciario. Con estas acciones, la dependencia que encabeza Jorge Luis Yabe Navarca garantiza mejores condiciones de vida a las y los internos, mediante programas de dignificación penitenciaria que fortalecen las áreas médica, psicológica, odontológica y de trabajo social. Carlos, esta es la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Vámonos ahora con estos otros aspectos que tienen que ver con el panorama que está ocurriendo con el Magisterio. Esta mañana, como se tenía previsto por parte de los maestros en todo el estado de Chiapas, se invitó a los padres de familia para que participaran, para que estuvieran atentos. Bien, este es el panorama magisterial. El panorama magisterial da a conocer que esta mañana, desde las nueve horas, en algunos otros más, desde las ocho y media empezaron a hacer presencia, presencia para poder así dar a conocer la inconformidad y la solidaridad que tienen para con los maestros. Cientos, miles de padres de familia en todo el estado salieron a las calles. Vamos directamente a Tapachula, en primera instancia. En Tapachula tomaron la presidencia municipal, la presidencia municipal que presentó rápidamente por el presidente municipal, Neftalí del Toro, el cierre del ayuntamiento, bajo el argumento que podrían causar destrozos, que podrían causar algún deterioro, etcétera, etcétera. Lo cierto, lo cierto es que no ocurrió nada de eso. Bueno, todo fue en santa calma. Los maestros no fueron, los padres de familia no fueron agresivos, no fueron violentos. Los maestros observaban desde su lugar. Es decir, ni siquiera participaron en la movilización, al menos aquí en Tuxa Gutiérrez, hay que dejarlo en claro. Sí participaron estudiantes, padres de familia, insisto, en solidaridad con el magisterio chiapaneco. La marcha, con globos blancos, vestidos así de blanco. Escuche usted. Es parte de lo que gritaban, de lo que decían, de lo que hacían, pues, al final de cuentas, en esta movilización. Los maestros fueron contentos, contentos sí, satisfechos no. Y ahí, entre la aparición de estos señores, que usted sabe, que usted conoce, de los dos padres de familia, detenidos por la policía y dos maestros también, finalmente liberados. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó el magisterio? ¿Quién ganó los padres de familia? ¿Por qué? Porque es un gobierno débil, un gobierno inútil, el federal y el estatal. La muestra. ¿Para qué los detiene si los va a liberar? ¿Para qué niegan una mesa de diálogo, para Chiapas en particular, y decir que ya se acabó el movimiento magisterial, cuando únicamente hoy dan su brazo a torcer y dicen, va al diálogo, va a la mesa? ¿Para qué dicen que los van a correr y le siguen pagando? Eso quiere decir que este gobierno, aparte de mentiroso, collón, marica y estúpido a la vez. Ese es el gobierno, el gobierno que usted seguramente eligió a través del voto que le dio no solamente el poder, sino mucho dinero al partido al cual pertenece. Sobre todo el Partido Revolucionario Institucional. Eso es lo que quería, ahí están los resultados. Bueno, de acuerdo con todo esto también, hubo, por supuesto que hubo gases lacrimógenos en algunos puntos el día de hoy. Tan es así que, le vuelvo a repetir, fueron varios trabajadores despedidos, trabajadores administrativos. Estos tomaron sus propias instalaciones en represión en contra de la secretaria de Educación, Sonia Rincón Chanona, porque insisten, nosotros estamos trabajando, somos administrativos. ¿Cómo nos piden que estemos en una aula si ella misma y los demás secretarios estuvieron aquí diciéndonos que alguien tenía que sacar la chamba? Porque los funcionarios, que son más de 400, anote usted el dato que dice, son más de 400 aviadores familiares, ahora se sabe, que es de Ricardo Aguilar Gordillo, de Sonia Rincón Chanona y demás. Además, ellos tienen a 400 aviadores solamente en la subsecretaría de Educación Federalizada. Esa es la verdad y ellos lo conocen, ni cómo digo usted que están mintiendo. Ahí lo viven, además. De acuerdo con todo esto, déjeme decirle que llegó un grupo de policías para desalojar de sus propias áreas, de su propio plantón, los trabajadores de la Secretaría de Educación Federalizada. Se dijo que no podían permitirse la toma de la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación Federalizada, la estructura, la Torre Chiapas, que fue rápidamente atendida por policías. Fue el primero donde acudieron los elementos uniformados. Asimismo, hay algunos planteles educativos, me dicen, sobre todo a los públicos y privados que se encuentran en la región de esta zona, donde finalmente estaban siendo amenazados con prender fuego. No me refiero a los institutos educativos, me refiero a quemar llantas, hacer destrozos y demás. Además, el paro magisterial, por supuesto que persiste, a un costado donde se encuentran ellos, los señores de la policía y la Torre Chiapas, y también otras dependencias de educación. El paro magisterial no se detiene. Aurelio Nuño Mayer, Secretario de Educación Pública en México, dijo que no aceptaría el diálogo con la CENTE, en tanto los maestros dicen no acepten la reforma educativa. Hoy, parece ser que la reforma educativa va a cambiar, no la van a detener, pero sí se sabe que vienen cambios con tal de evitar tanto problema. Chiapas, como decía un maestro, quizá él piensa que porque el Face es universal, todo mundo ve Face, o todo mundo tiene Twitter, o todo mundo tiene el WhatsApp de todo mundo, para poder intercambiar información. Él decía que esta información seguramente se conoce a nivel internacional, y no se equivocó. Esta información ha llegado a varios países de Europa. Hoy, estos países que, donde emana la cuestión de los derechos humanos, donde emana la cuestión del derecho a la educación, el derecho a la salud, independientemente de Estados Unidos, que ya está más que enterado, hoy se puede decir y conocer que sí se corre el riesgo, porque estos, los que mandan en México, no en Chiapas, en Chiapas no manda nadie, los que mandan en México, en el país como tal, están corriendo el riesgo de perder su fuerza política y económica, ese poder que ellos tienen, porque dejarán de percibir recursos, y quizá los recursos vayan a destinarse para otros rubros, directamente al magisterio, como ocurrió con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Nunca hubo dinero del gobierno, pero sí de Francia en particular, y que fue quien entregó tantos recursos, que hoy podemos decir que México ha sufrido la pérdida de su soberanía, de su inocencia, y de muchas cosas más. No lo entienden los gobiernos, y todavía se ufanan en decir, se ufanan en decir que todo está en santa calma, que Chiapas no es problema, que el problema es de Manuel Velasco. Caray, valiente ayuda el gobierno federal para con su gobernador, que emana también del mismo partido. Hay algunas personas que se han intentado confrontar, sobre todo estudiantes, que hoy por la mañana estuvieron 30 minutos en la caseta de cobro de la autopista Chiapa de Corzo-San Cristóbal de las Casas. Ahí, ahí, estuvieron un rato, 30 minutos recalco, y posteriormente optaron por salirse. Esas son las condiciones hasta este momento. Ellos se sumaron a la manifestación, en algunos puntos están maestros. Lo que sí quiero retomar del face de doña regidora ella y expresidenta municipal de Tuxtla Gutiérrez, Victoria Isabel Rincón Carrillo, doña Vicky Rincón, da a conocer, insisto, hoy, no sé si lo sacó hoy doña Vicky, pero sí le puedo decir que me llamó poderosamente la atención, vuelvo a repetir, el hecho de que plasmara que los policías son humanos y se preguntará usted ¿y por qué lo dijo? ¿o por qué su expresión? Bueno, resulta que hay policías que se están desmayando, ella es actual regidora del Ayuntamiento Capitalino, se están desmayando y argumenta, argumentan otros, que efectivamente hay quienes como sociedad dicen ahí está tu vasito de agua hermano, aunque estés en contra, ahí está tu vasito de agua, bueno, tu plastiquito con agua, quiere decir que ya los policías fuerzas para enfrentarse a los alumnos que son los más fuertes, a los padres de familia, a pesar que están lanzando gases, a pesar de que lanzan piedras, como también los maestros y los alumnos, que se agarran a garrotazos, quiere decir que la fuerza pública pierde su nombre, pierde su fuerza y entonces lo que yo plasmaba hoy por la mañana en el Face, si ya fueron por uno, pueden ir por cualquiera, si ya no tienen quien los defienda como la policía porque están cayendo por sí solos ante la intensidad del calor, no descarte usted que en cualquier momento se lleven, no secuestren, se rapten literalmente a Manuel Velasco Cuello, no está en la idea de su servidor, lo que menos deseo es eso, finalmente es un ser humano simplemente que no ha sabido gobernar, ni siquiera sabe que es gobernador, hasta ahí lo dejo, pero ya los ánimos demasiado caldeados y Manuel Velasco ya está en la mira no del magisterio, está en la mira de muchos ciudadanos, tan es así que han intentado por lo menos en versión dijeron que van a quemar el palacio de gobierno, si lo hacen, si lo hacen será simbólico porque es la casa, es la casa, al asentamiento del poder ejecutivo, sería entonces el acabose de un gobierno estéril e inútil como el que tuvo tres años Manuel Velasco, digo tuvo porque no sabemos si puede llegar a cumplir otro año, eso no lo sabemos, lo más seguro es que sí, lo hemos dicho aquí, pero también podríamos decir que quién sabe ya al final de cuentas. Bueno, vamos ahora con otra información, quiero irme a los deportes, quiero irme a los deportes porque de última hora se conoció ayer que, ¿se acuerda usted? ¿se acuerda usted de el señor, ¿cómo se llama el de Farmacia del Ahoro? Leonardo, ¿eh? Leonardo Castañón, ¿se acuerda usted de él? ¿leonardo es nombre o su apellido? ¿es nombre? Bueno, ¿se acuerda usted de eso? Bueno, resulta, resulta que salió, porque se lo sacaron más bien, dando a conocer que había comprado el equipo Jaguares y que pues eso daba como opción de que este equipo se quede nuevamente en Chiapas. O el verdugo lo entrevista y nos saca de dudas. ¿se va o no se va entonces Jaguares? ¿lo compró o no lo compró? Vamos a escucharlo. Adelante, Oel. Buenas tardes. Adelante. Aficionados de los deportes, un gusto y un placer saludarlos, tal como lo habíamos comentado en espacios anteriores, pero hoy de viva voz del que fuera dueño de los Jaguares de Chiapas en alguna ocasión el empresario chepaneco Antonio Leonardo Castañón, descartó haber adquirido al conjunto de los Jaguares de Chiapas y aclara que está muy lejos del fútbol y está dedicado únicamente a su negocio. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. No tengo nada que ver con el fútbol. Hasta el día de hoy yo no he tenido ninguna negociación de resultante de nada. Estoy completamente dedicado a la compañía de trabajo. No he tenido ninguna intención de tener personas en el fútbol y en Chiapas ni en ningún lado del país no tengo posibilidades de eso. Y ahora es que pues se me no la atención porque yo tengo siete años fuera no tengo contacto con nadie de fútbol y no tengo ni idea qué pasa ahí con los que van a ver los jaguares ¿no? Los veo jugar con la tele y todo y la trauda cuando ganas primero que son con tele pero no no quiero nada hacer. Son las palabras del empresario de Chepaneco Antonio Leonardo y con esto prácticamente se sepulta la posibilidad de que la franquicia de los jaguares de Chiapas permanezca en nuestra entidad y todo apunta que será la que se vaya a San Luis para la próxima temporada y en más información de fútbol a Memo Vázquez y Toño Sancho le dieron las gracias en el equipo de los Pumas que empieza con la limpia de cara al próximo campeonato y en más de fútbol Monterrey se reservó los goles para la vuelta cayó uno cero ante Pachuca anoche Franco Jara marcó el único tanto del partido al minuto sesenta del compromiso dice Antonio Mohamed que allá en la Sultana del Norte el fin de semana las cosas también también y en más información deportiva bueno pues el zurdo mexicano Julio Urias debutará hoy a sus diecinueve años de edad en el béisbol de grandes ligas con los Doyers de Los Ángeles va a enfrentar a los Mets de Nueva York a las dieciocho horas por si usted quiere ver este partido en la televisión de Paga y mañana le estaremos comentando el debut de este mexicano con la franela de donde brillara el también mexicano Fernando el Toro Valenzuela los deportes que tengan un extraordinario día gracias mi estimado déjeme informarle que hay una manta en la presidencia municipal de Chenaló esto obviamente estamos preguntando con los compañeros que están en la zona dice bienvenido EZLN bueno perdón no es el municipio de Chenaló a ver es que no alcanzo a ver palacio municipal Wixla perdón están quemando y con el humo no nos alcanza a distinguir pero es el palacio municipal Wixla Chiapas dice una manta dice bienvenido EZLN Wixla le da las gracias por el apoyo al magisterio y no a las reformas aclaro no veo yo realmente a la EZLN hay que dejarlo en claro los que están ahí son maestros los que prendieron fuego fueron ciudadanos según se dice de lugar son muy pocos en Wixla estamos hablando de 120 personas yo creo que intentan salvo mejor opinión intentan espantar con la petate el petate del muerto porque el EZLN que su bastión es Chenaló no ha intervenido o por lo menos en este momento no ha intervenido sin embargo pudiera darse alguna acción ahí en Chenaló no en Wixla en Wixla con todo respeto no hay zapatistas y muchos zapatistas como militantes en realidad en realidad ya dejaron de serlo hay otros que se han sumado es cierto y quedan los que quieren ser nada más ahora le están dando a llamar sistema educativo autónomo revolucionario zapatista que nada tiene que ver con el EZL insisto ahí ha habido una una acción bastante complicada ahora en Tuxa Gutiérrez hay una persona que ante la situación ante la situación de desespero del gobierno o del estado empezaron a salir huyendo de palacio de gobierno pues obviamente escucharon esto supongo y que iban a tomar y cosas por el estilo que uno de los autos de los funcionarios o no de los funcionarios de los trabajadores porque funcionarios se entiende de alto nivel de los trabajadores saca el auto y atropella ahí en lo que es las espaldas del palacio de gobierno atropella a una a una persona que hoy se conoce es una maestra el asunto es que el asunto es que no lo ven como un acto de desesperación del conductor sino una agresión del gobierno nuevamente hacia los maestros lo cual está incendiando por si fuera poco poco más de lo que ya está incendiado Chiapas le doy otro argumento le doy otro argumento aquí en este momento en este momento no hay ningún bloqueo en las carreteras el asunto es que hay gente que está diciendo que hay bloqueos ojo no hay bloqueos no hay presencia de Chenaló ni tampoco hay retención de funcionarios como ya lo están sacando en redes sociales tenga cuidado porque esto en vez de ayudarle al gobierno o en vez de ayudar a los manifestantes se perjudica a ambos y el gran perjudicado somos todos porque creamos pánico creamos un caos y entonces no hay forma de cómo salir adelante bueno vamos a rápidamente a la información nacional Javier y vamos a una pausa enviamos nacional y luego ya nos quedamos con el caso de los empresarios que ahora la Canaco está invitando también a que se instale esa mesa por un lado y por el otro lado también se está observando que se pueda accionar en beneficio del comercio vamos con esta información este mi estimado Javier primero el corte y luego nacional joyería y relojería las tres princesas a 50 años de servicio le informa de su cambio de domicilio tercera norte poniente número 145 colonia Terán teléfono 612-0664 donde muy pronto le estaremos atendiendo con mantenimiento y reparación de joyas alhajas y relojes de las más distinguidas marcas joyería y relojería las tres princesas una tradición péndulo de chiapas todo un estilo de informar la verdad de la noticia basados en información mostrando las cosas tal cual son ciudad municipales cultura deportes sociales espectáculos línea roja columna y más péndulo de chiapas lo que a ti te interesa cuidando lo que decimos todo un estilo de informar www.pendulodechiapas.com joyería y relojería las tres princesas más 50 años de servicio le informa de su cambio de domicilio tercera norte poniente número 145 colonia Terán teléfono 612-0664 donde muy pronto le estaremos atendiendo con mantenimiento y reparación de joyas alhajas y relojes de las más distinguidas marcas joyería y relojería las tres princesas una tradición esto fue reporte meridiano escúchanos de lunes a viernes corte informativo nacional en reporte meridiano la policía federal indicó este jueves que el operativo de retiro del campamento de maestros ubicado en la avenida bucarelli en la ciudad de méxico se privilegió el diálogo por un espacio de dos horas a través de un comunicado se explicó que el uso de la fuerza pública en ningún momento fue necesaria ya que los manifestantes dieron muestra de voluntad y accedieron a llevar sus carpas lonas cobijas y demás enseres al parque ubicado sobre la avenida balderas fue a las 2.30 horas de esta madrugada de jueves cuando elementos de la división de policías de fuerzas federales de la policía federal con apoyo de la secretaría de seguridad pública de la ciudad de méxico se apersonaron en las inmediaciones del plantón instalados sobre la avenida bucarelli en la colonia juárez el jefe de gobierno de la ciudad de méxico cuauhtémoc cárdenas pidió que se ha investigado a fondo el caso de telancingo morelos donde más de 100 cuerpos fueron enterrados de manera irregular en una fosa común cárdenas acudió ayer a las fosas de telancingo donde las autoridades realizan la exhumación de los cadáveres con la finalidad de tomar muestras y tratar de identificar a las víctimas en una entrevista el exmandatario capitalino dijo que el caso no puede ni debe quedar así todo el mundo tranquilo hay que investigar a fondo por qué están ahí esos cuerpos cómo llegaron quiénes fueron los que dieron las instrucciones para que ahí fuesen depositados este caso no ha acabado va empezando comentó Andrés Granado abogado de Joaquín El Chapo Guzmán reiteró la intención de realizar una demanda en contra de Netflix Univision o cualquier empresa que use el nombre o el alias de su cliente en una película o serie pues asegura que podrían incluir elementos que afecten en su juicio futuro al capo resulta que si el señor Guzmán es extraditable al gobierno de Estados Unidos y así sacan algo sobre su vida que la puedan afectar en futuros asuntos legales le pegaría también a la defensa dijo en una entrevista aseguró que las televisoras no tienen ningún poder que los acredite para sacar una serie en la que se usa el nombre o el alias de Guzmán Loera para explotación comercial que ahí vendía también la demanda porque ellos se van a beneficiar de su cliente bueno déjeme le informo que el presidente del congreso del estado Eduardo Ramírez Aguilar aseguró que en el municipio de Chenaló se acudió de manera responsable para privilegiar la paz luego de que el pleno de la legislatura estatal designara a un nuevo alcalde Ramírez Aguilar dijo que el congreso tomó una determinación para que las comunidades y habitantes de Chenaló trabajen unidos a favor del desarrollo de su municipio en este sentido reconoció el compromiso mostrado por la expresidenta Rosa Pérez Pérez quien presentó su renuncia voluntaria al cargo para abonar a la concordia en su pueblo recordó que al tener este municipio una historia de sucesos dolorosos efectivamente por la situación que todo mundo conoce se mantenía un proceso de diálogo y negociación para encontrar soluciones pacíficas el presidente del congreso comentó que durante su estancia en Chenaló se dialogó abiertamente con la población y se escuchó a las autoridades tradicionales reunidas en la esplanada bien finalmente refrendó su compromiso o el compromiso del congreso del estado para ser un factor de unidad y de soluciones para Chiapas y sus municipios que es lo que comentó escuchemos pues rápidamente el presidente del congreso Eduardo Ramírez Aguilar nada más hacer la referencia en torno a esto esto es lo que dijo ayer ayer por la tarde en conferencia de prensa en un hotel de la ciudad escuchemos llegamos a la cabecera principal de Pedro Chenaló y en ese contexto ya las cosas son diferentes tuvimos un diálogo de casi 20 18 horas 18 horas 18 horas más o menos en el que ustedes saben que el diálogo es complicado porque se somete a votación del sí del no y bueno los temas que se acordaron no solamente fueron distritos de la vida política y social del municipio sino también se aperturó una mesa de justicia donde pudimos gestores de peticiones que han existido en los límites territoriales entre el chanadol chachibuita de procesados y en la parte que compete a la estancia de la expresidenta Rosa Pérez ellos solicitaban su presencia no se llevó a cabo esta situación porque la expresidenta temía por su vida también quiero reconocer el trabajo y el placer de ciudadano de los habitantes del final otra vez que no no violentaron sus acuerdos no fuimos maltratados en la asamblea tuvimos la verdad un trato en el ratito si se generaban estados de tensión pero finalmente se lograron acuerdos importantes y la expresidenta presentó su renuncia de manera voluntaria al no asistir ya a esa asamblea donde estaba su servidor y dos diputados más que se han diputado Mariano Díaz Ochoa dado Carlos Penaros y fuimos notificados respecto a la licencia y a la vicepresidenta Víctor Torres en el sentido de procesarla nosotros privilegiamos el diálogo en algunos momentos decía que iba a entrar seguridad pública siempre mantuvimos la calma la tranquilidad para poder mantener esa paz que de lo contrario los resultados hubieran sido devastadores es parte del audio una una conferencia de prensa que ofreció ayer el el diputado presidente del congreso nada más hacer referencia que el asunto de Chenaló no no es ni por el congreso del estado quien debió resolver fue el encargado no debió haber sido el encargado de la política interior del estado quien debió asumir esta responsabilidad queda muy mal parado Juan Carlos Gómez Aranda con sus declaraciones a nivel nacional a mí me parece habría que preguntarle si le tiene envidia odio o que a Eduardo Ramírez yo le digo a usted y se lo digo con toda la honestidad del mundo mucha gente a pesar de lo que pueda tener con un presidente municipal o con un vecino o con un gobierno o con alguien que le pueda caer mal uno puede decir si que se muera que se esto que lo otro pero al final de cuentas los que tenemos conciencia los que hacemos conciencia no deseamos la muerte de nadie y se lo digo porque Gómez Aranda cuando le pregunta el canal de las estrellas en el noticiero de la mañana con desas si el solito está viendo su su rescate eso no se dice si tanto le odia y la envidia o ambas cosas pues que se se vea de otra manera pero no tan descarada como la de esa vocación porque de verdad deja mucho que desear ya don Juan Carlos Gómez Aranda si no está de acuerdo con la secretaría pues bien puede renunciar a menos que no tenga trabajo no sepa hacer nada pero me deja me deja esa lectura que hay una molestia una envidia una inconformidad un malestar entre Gómez Aranda y el ejecutivo por un lado Manuel Velasco o el caso de Juan Carlos Gómez Aranda dice vamos a hacer que los policías actúen en contra de los maestros y por el otro al rato sale Manuel Velasco diciendo que no que todo el apoyo al magisterio que van a buscar que todo sea en Santa Paz por fin o se es o no se es o se dice o no se dice o se hace o no se hace no se pone de acuerdo ni Manuel Velasco ni Gómez Aranda vuelvo a preguntarle a usted entonces si manda en Chiapas si Gómez Aranda nadie le hace caso y al gobernador igual nadie entonces este juego de verdad que está quedando está saliendo de las manos me parece esa película no sé si usted la llegó a ver los juegos del hambre es exactamente lo mismo quiere decir que de seguir por la misma circunstancia el final de esta película el final de la película dice que hay un ganador y son los jugadores los jugadores son los maestros los jugadores es la ciudad los jugadores son los padres de familia los jugadores son los habitantes de los municipios quien cae de su nube en ese lugar los que están haciendo el juego en este caso Manuel Velasco Gómez Aranda y compañía ojo con ese dato por eso decía yo hace rato si ya agarraron a uno que es un poder que les cuesta agarrar a otro y entonces sí aquí hubo sapiencia porque por un lado se ven videos y la forma en cómo concluye de manera ¿cómo decirlo Javier? no quiere decir salomónica pero sí una actitud de mucha inteligencia que terminan hasta bailando alzándose la mano aplausos eso dice una actitud de hacer política logran los objetivos pero con Manuel Velasco Manuel Velasco ni siquiera habla Manuel Velasco llora Manuel Velasco grita tiene una voz muy delgada que lejos de causar presencia provoca risa entonces ojo ojo ni yo ni yo lo voy a detener ni me interesa ni llevármelo para mi casa ni yo lo quiera ese estorbo lo que sí le puedo decir es que no va a faltar quien quien si lo haga y no dude usted que sea en menos de un mes no lo dude usted lo que se ve no se juzga la CIOAC ya tocó ese tema hay que esperar vamos con que Javier ahí vamos con información internacional adelante bueno corte informativo internacional el reporte meridiano Donald Trump alcanzó el número de delegados necesarios para asegurar la nominación republicana para la presidencia su triunfo completa un ascenso sorpresivo que ha puesto de cabeza el panorama político y sienta las bases para una campaña otoñal aún más encarnecida Trump se puso encima del conteo de los delegados de la associate press un pequeño número de delegados sin consolidar que dijeron el jueves a AP que lo apoyarían en la convención se requieren mil doscientos treinta y siete delegados para ganar la nominación presidencial republicana Trump alcanzó mil doscientos treinta y ocho con trescientos tres delegados en el juego del siete de junio Trump fácilmente aumentará su total evitando una convención impugnada este verano el congreso de colombia aprobó las vísperas el proyecto de ley sobre marihuana con fines medicinales y su regulación quedó a cargo del ministerio de salud el congresista harry gonzález explicó que la regulación de la norma la cual aún tiene que ser ratificada por el presidente queda a cargo del gobierno especialmente en el ministerio de salud en el ministerio de justicia y en el ministerio de agricultura la ley aprobada por ochenta y cuatro votos a favor y cuatro en contra va a contribuir a mejorar la salud de cientos de pacientes afectados por pacientes de altos costos y tiene un gran componente social que va a contribuir al cannabis medicinal en una alternativa a los sustitutos de cultivos ilícitos en Colombia al menos doscientos ochenta y dos mil doscientas ochenta y tres personas han muerto entre ellas más de ochenta y un mil civiles desde que comenzó el conflicto en Siria en marzo del dos mil once según un nuevo recuento difundido este juez por el observatorio sirio de derechos humanos entre las víctimas mortales ochenta y un mil cuatrocientos treinta y seis son civiles catorce mil cuarenta niños y nueve mil ciento seis mujeres precisó el observatorio que destacó que la cifra de muertos se incrementó en más de once mil desde que el observatorio dio su balance en febrero pasado en las filas gubernamentales se contabilizaron ciento mil seiscientos sesenta y dos entre ellos cincuenta y seis mil seiscientos nueve de las fuerzas regulares treinta y treinta y nueve mil doscientos veintiuno combatientes de milicias sirias pro régimen mil doscientos cuarenta y siete del grupo chiita libanés Hezbollah y cuatro mil quinientos ochenta y cinco guerrilleros chiitas de otras nacionalidades mil doscientos veintiuno de las Bueno, no sé quién me lo manda. Me hablan del banco, le digo porque van a descansar muchos, les va a parecer una buena noticia, capaz le van a abrazar y a besar al banco. Tengo una cuenta en un banco y me sorprendió, nos van a dar tres días, Javier, en el hotel que querramos, con todos los gastos pagados según, gracias al banco. Muchas gracias, se lo comparto porque no va a usted pensar que ya nos corrieron. Vamos a ver, de poquito en poquito, sí, pues es que esto es así. Pero muchas gracias, me da risa porque bueno, a veces uno termina por no creer estas cosas, sin embargo, así son. Quiero manejarle la información, hoy por la mañana se envió el siguiente comunicado. Estoy tratando de comunicarme con Canaco porque emitió un comunicado, pero resulta que dice el ingeniero, que es el titular de Canaco, que no tiene autorización del gobierno para hablar. Mi pregunta es, ¿cómo que no tiene autorización del gobierno para hablar? ¿Qué no se supone que es una cámara? ¿O fue impuesto por el gobernador? ¿O le va a dar algo al gobernador como me están dando a mí estos según por a través del banco al cual yo tengo acceso? ¿O qué? Mal, eh. Canaco, muy mal, porque no puede. Entonces, ¿qué decir que la Canaco es un cero a la izquierda? Canaco está al gusto y a merced del gobierno del Estado. Pues qué pena y qué vergüenza, eh. De verdad, no es posible que estemos andando en ese sentido. Entonces, con razón, de ahí no salen de la Secretaría de Economía, donde está Ovidio Cortázar Ramos. Pues obviamente desde ahí despachan. Bueno, quiere decir que todo el dinero que sale, pues entonces que se lo den mejor a los ambulantes. Hay que decir a los ambulantes que allá está la paga, que hay que ir allá. Digo, si yo no digo que esté mal, lo que digo es que deben de ser para todos, ¿no? Entonces, abusados, ambulantes y comerciantes no afiliados a la Canaco. Díganle que también vaya su nombre y los comunicados. Es que la Canaco sale diciendo, no, que el apoyo, el gobierno, el Estado, para que se regrese el Estado de Derecho, firma Canaco. Y la Canaco dice, es que no me han dado permiso de hablar. Entonces, ¿quién emitió el comunicado? Qué vergüenza, eh. Qué vergüenza de este ingeniero. Y qué vergüenza de todos los afiliados a la Canaco. ¿A dónde? ¿A dónde los llevan? Y luego cuando les quiebran sus cristales y demás, ahí están llorando. Luego cuando están los ambulantes, ahí están llorando. Ojo, eh, no se vale. No se vale porque, entonces, quiere decir que ellos son hipócritas porque están con el que va ganando. Y no se vale. No se vale porque cuando están con los ambulantes, papito, ¿dónde te pongo? Te sobo tu espalda, te beso los pies porque ven lo duro y lo tupido. Ojo con la Canaco. Mucho ojo con la Canaco. Pero decía yo antes, si me lo permite usted, hubo un anuncio, y se lo voy a leer con mucho gusto. Hay una página que se llama Sumate Chiapas, informativo. Se denomina la voz de la verdad ciudadana. Es decir, no son periodistas. Aparece en la imagen, dice, helicóptero de protección, entre comillas, protección civil. Dice, lanzó gas lacrimógeno a maestros y ciudadanos. Y efectivamente se ve un tipo de civil, dice protección civil, y luego viene, o sea, está bien identificado, X, X, E, G, E, E. Bueno, dice, ya no es protección civil, ahora es ejecución civil. Y ponen al titular de protección civil ahí para señalarlo. Bueno, resulta que quién sabe quién o cómo aparece, que bien puede ser falso, bien puede ser falso, porque esto es posible. Sin embargo, aparece así, dice, pese Chiapas. Y aparece el rostro, una parte del cuerpo del titular de protección civil, el secretario. Dice, se lo dirige a José Luis Sánchez, el director del Instituto de Comunicación Social. Dice, Pepe, amigo, necesito tu apoyo, me están madreando en el Face. ¿Ya viste lo que escribió ese hijo de la chingada? Le contesta a José Luis. Él lo envió a las 16.22. En ese mismo instante le contesta, según, según, le contesta. Y dice, no, amigo, ¿quién o dónde? Ok, amigo, no te preocupes, deja ver qué puedo hacer. Contesta García Moreno. Ayúdame a tirarle su página o bloquearlo. Te lo encargo, no importa lo que cueste. Y luego le contesta, según, José Luis Sánchez. Pero dime quién es, le contesta finalmente, el de Sumate Chiapas, gracias, mi Pepe Luigi. Uno. Salvo mejor opinión, y ahí sí me declaro como Manuel Velasco, todo un pendejo. No sé si se pueda hacer esto, a menos que esté hackeada la cuenta de cualquiera de los dos. Porque esto es, por eso hay, en el WhatsApp, porque esto lo tomaron de WhatsApp, en el WhatsApp se puede, ¿cómo le llaman eso que le pusieron? Como un candadito, pues, para que nos entendamos. ¿Cómo? Cifrar para evitar que se presentara este tipo de cosas. Ahora bien, los funcionarios, no creo, ¿eh? No creo que este... Y no se trata de defender a García Moreno ni a José Luis. No tienen nada que defendérseles. Lo que sí entiendo es que, conociendo a los dos, conociendo a García Moreno desde la delegación de la Cedesol en Chiapas, cuando estaba ahí en los cines gemelos, y en el caso de José Luis, que lo conozco, uf, de años, de décadas, bueno, hace como 18 años que él empezó, puedo asegurarle que no es el término que utiliza José Luis, es un amigo, ok, amigo, pero dime quién es. No es, pues. En este sentido, ya cuando estamos... Incluso el gobernador no es señoras y señores, como lo escuchamos. Es, abraza a mi hermano. Por ejemplo, ¿qué le gusta? Manuel Velasco es, ¿qué pasó, papito? ¿Dónde está mi padre? Así es Manuel Velasco. Así, con el que se lleva. Los funcionarios se llevan todos. Me parece que esto es un... ¿Cómo lo podemos llamar? Una, este... Un meme. No sé si... No es el nombre correcto, pero así lo quiero calificar. No es real. No puede ser, pues, tal, porque... Independientemente de eso, tan no es real, tan no es real, que cuando usted ve en los... estos discursos, le aparece, por ejemplo... Déjame citarle un ejemplo. Usted escribe y le contestan. Es cierto, están de lado a lado, las dos palomitas, el color verde es agua, el otro es blanco, y así aparece. Así aparece. Pero, no coincide, pues, con la captura de pantalla, no coincide en lo más mínimo. Definitivamente no hay coincidencia alguna. Tampoco coincide, porque según esto va 21, 22, 23, 24, y pareciera ser que están de manera constante, de manera rápida, y no pudo haber pasado dos minutos. Aquí estamos hablando de cinco. Creo que ahí sí, quien lo hizo, lo manejó mal, a menos que insisto, que yo me haya equivocado, pero creo que no, ¿eh? Creo que aquí sí fue una forma de evidenciarlo para perjudicar a los dos, y creo que se equivocaron y no lo lograron. El que sí se equivocó fue el gobierno del Estado, y más, todavía, se equivocó quien usó la, este aparato del helicóptero de protección civil, que hoy, agárrese usted, hoy ya se sabe quién es el nombre, hoy ya se sabe a dónde pertenece este tipo, y es que parece mentira, pero con los datos que se están dando a conocer, efectivamente, se trató de un funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública, quien empezó a hacer todo este pinche desmadrito, y que ya se lo llevó la fregada, porque ya se le conoce, ya se le sigue, y es muy fácil estar desde arriba para poder actuar como actúa. Ahora bien, hay un dato que arrojan los padres de familia, no sé si los maestros lo vayan a acuerpar, pero van a poner en prueba al gobierno federal, el helicóptero dice protección civil, y el helicóptero debe estar para eso, para proteger, y no en cuestiones de marcha, sino para cuestiones de eventualidades, puede cesar, pueden cesar a García Moreno por prestar un helicóptero con fines distintos de protección al pueblo de Chiapas, pueden cesar a García Moreno por eso. Dos, pueden incluso inhabilitarlo, no a él, sino al que lanzó los gases lacrimógenos desde el helicóptero. el problema, insisto, que ya está identificado este funcionario, van a poner a prueba al gobierno federal y al gobierno del estado, si no lo hace, pues peor tantito, porque entonces vamos a preguntar y entonces de qué lado más caleguana, si solo de uno o definitivamente o definitivamente es un gobierno apático, desinteresado, y que lo único que trae, como dicen los maestros, es joderlos al pueblo de Chiapas, que pareciera ser eso. En tanto que la secretaria de Educación, Sonia Rinconchanona, dijo que el ciclo escolar corre el riesgo de perderse. Creo que son, insisto, yo no sé si alguien está mal asesorando a la maestra, que en lo particular la consideró lo mejor que pudo haber llegado a la dependencia, pero estas declaraciones no van, no van. Dice, el riesgo de perderse en Chiapas, ¿cuántos meses estuvieron en el Parque Central hace tres años, Javier? ¿Cuatro meses, cinco meses? Tres meses, ochenta días, dos meses. Tres meses, tres meses. ¿Cuánto llevan ahorita? Del quince de mayo hasta ahorita. Quince días. No me vengan con que está en riesgo por estar en quince días. Cuando estuvo tres meses y no se perdió el siglo. Entonces, perdón, pero esas mamadas se hacen una cuarta debajo del ombligo, no en los medios de comunicación. Así que, hay que saber qué están diciendo, no demuestren desesperación. El gobierno debe de mantenerse en su postura, no a la reforma, no quitar la reforma educativa. ¿Por qué? Porque si la quitan, quitan todas. Y entonces, peor aún, el debilitamiento. Sin embargo, pareciera ser que todo camina en un ambiente de irregularidad en el propio gobierno. No saben ni qué está pasando. Asimismo, son veinte municipios del Estado, ya en este momento, cuando son las dos con siete, que registran movilizaciones de la población chapaneca en respaldo a los maestros. Los municipios Tapachula, Arriaga, Reforma, Tuzlachico, Juárez, Tecpatán, Cacahuatán, Tuxa Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Cintalapa de Figueroa, Tapachula, todos ellos con gran fuerza. Ahí está, pues. De acuerdo con todo esto, de acuerdo con todo esto, se presentan irregularidades con las fuerzas policíacas al evitar, dicen ellos, evitar que ingresen a la fuerza a la Torre Chiapas, yo creo que no, creo que la policía está en lo correcto, al menos en este sentido, o en este caso. Tampoco se trata de ir a hacer desmadres, se trata de que las cosas protesten, pero de manera bien, de manera fuerte, como aparecen videos donde le dicen, gobernador, tú no te vas a ir, tú tienes el respaldo de este, del otro, tú eres inútil, no te preocupas, tú nomás estás ocupado en la paga. Así, así que protestar, bonito, porque duele más, duele mucho más. Bueno, pues ya nos vamos, señoras y señores, no nos quedamos con nada, ¿verdad? Vámonos, muchísimas gracias a nombre de Xochitl, que nuevamente nos acompañó, cuando quiere, nada más la Xochitl, Javier y su servidor, le decimos a usted mil gracias. Hasta lunes. Esto fue Reporte Meridiano, escúchanos de lunes a viernes, de una a dos de la tarde, a través de www.encilodechiapas.com.mr, derecho a tres soldados, corporativo, un número de chistas. Se queda oro, la pega, mande el scooter con el cargo. jajajajaja. Mira, pero, odiendo, se le fue molada, esa era. Una mañana linda, que el corazón como una flor a mi se entregará. Una mañana, una mañana linda, Mi corazón como una flor a ti se entregará Linda será cuando me digas creo en tu amor Me digas que no sientes temor Y cuando salga el sol será una mañana Una mañana linda Como la flor, como el amor que siempre te daré La flor, como la flor, como la flor Linda será cuando me digas creo en tu amor Me digas que no sientes temor Y cuando salga el sol será una mañana linda Una mañana linda Como la flor, como el amor que siempre te daré Que siempre te daré Que siempre te daré La flor, como la flor, como la flor Gracias por ver el video.